Hola, mi nombre es Mar, bienvenido a la esencia perfecta. Si es la primera vez que estás por aquí y te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas, a que le des da like y a que toques a la campanilla para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo y no te piensas nada. Si eres un antiguo amigo, pues bienvenido. Muchísimas gracias por estar aquí compartiendo otro ratito conmigo y hoy venimos con mi top 5 de perfumes de Zara para verano. Los 5 perfumes, mis 5 perfumes favoritos de Zara que yo considero que, bueno, pues que son muy buenas opciones para usar en verano. Y os iré diciendo para qué uso yo cada uno de ellos o para qué me gusta a mí usar cada uno de ellos. Tengo perfumes más elegantitos, más de tarde-noche y perfumes más de mañaneros, de por la tarde hacer recaídos, incluso para ir a entrenar, que bueno, que me parecen fantásticos porque son muy refrescantes y luego pues otros que son bastante estilosos. Vale, bueno, vamos a empezar con los estilosos, vale. Bueno, pues de la colección de Vibrant Cities de Joe Malone, lanzada este otoño, creo que fue cuando salió. Yo, a mí me gusta mucho Botley Seul. Botley Seul vienen así presentadas, bueno, os los enseñé en otro vídeo, vale, con la postal del sitio y el packaging es este. Este perfumito, yo en cuanto, en cuanto lo olí, supe que lo quería para las tardes de verano, para esas tardes en la playa, que te duchas, que sales a pasear. Me parece un perfume súper lindo, súper fino, súper delicado, no sé, me hace sentir como arregladita, pero dulce, elegante, pero no imponente. No sé si me explico bien. Es un perfume de verdad súper bonito. ¿Qué tiene este perfume de Botley Seul? Pues tiene mimosa, se le percibe mucho, tiene violeta y tiene almizcle. Es un perfume súper limpito. A mí, bueno, lo han comparado mucho con el de Joe Malone, el mimosa and cardamom, pero dicen que este es como un pelín más femenino que el otro. Estos son perfumes totalmente unisex, pero yo de verdad que lo veo muy muy femenino, o al menos es la vibra que a mí me da. Y ya os digo, me parece elegantón, pero sutil. No sé, esa elegancia sutil, esa es la que tiene este perfume, me parece maravilloso. Es verdad que no tiene, no es que no tenga buena duración, porque a mí sí que me hace cuatro horitas, cinco, quizás sea el más flojito de los de esta colección en mi piel, pero es que es suave, es fino, es sutil. Entonces no avasalla y te da la impresión de quizá de que te dure menos. Pero yo te digo que aplicándolo en ropa, aplicándolo en piel, te lo sientes muy bien. Y para eso, para salir a un paseo de una tarde-noche, tomar una cañita, incluso cenar, es maravilloso. Y si quieres sentirte más, pues te reaplicas, que el precio tampoco es tan elevado y el aroma es maravilloso. A mí también me recuerda mucho al Sakura de Dior, un perfume de la línea exclusiva de Dior. También que va como en esta misma vibra, muchísimo más caro aquel, igual que el de Joe Malone de Mimo Sankaran, también es muchísimo más caro que este. Me parece una opción magnífica. Y estos perfumitos son muy naturales, se sienten, huelen muy bien, no se sienten sintéticos, están muy bien trabajados y muy bien hechos. Así que bueno, esta sería mi primera opción para utilizar en verano. Sería primavera-verano, sobre todo verano. Pero como nos hemos saltado la primavera, pues yo ya vengo, yo ya vengo a hablaros de verano. El segundo, y ese también era el que iba a ser mi perfume de primavera por excelencia, como nos la hemos saltado, pues yo ya lo dejo para las noches de verano, porque por el día, bueno, pues puede atosigar. Aunque no, o sea, es una rosa fresca, es Fashionably London. Digo fresca porque es verdecita, y a mí lo verdecito me da el rollito de fresco. Este lo han comparado con Delina, con Rose Smokes de Montal, a mí no se me parece en absoluto a Rose Smokes de Montal, para nada. O sea, creo que se va por otro, por otros de roteros, totalmente diferente. Y a Delina, bueno, pues quizá podría tener algo, puesto que el de Lina tiene... Pero es que no, es que esto es diferente. Esto es muy bonito. Yo, si le tuviese que aproximar alguno, y tampoco es igual, por el carácter verde que aquí tengo, como detallo, me iría quizá a Flora Botánica de Valenciaga, pero tampoco, porque tampoco es tan... Un verde tan efervescente. Este es un perfume de rosa precioso, Fashionably London, os voy a decir las notas, que me parece súper, súper elegante, y este sí es duradero. Este a mí me hace más de 8 horas en piel. Es muy bueno, es muy bonito, tiene muy buena calidad, o al menos yo lo siento muy bien, no lo siento nada sintético, lo siento natural, lo siento precioso. Nos dice que tiene en la salida bergamota, en el corazón rosa y en el fondo almizcle. Por supuesto tiene más notas, quizá tenga algún toquecito de oud, y alguna nota verde, alguna nota... O será la mezcla de la rosa con la bergamota, que le dé este carácter como detallo de la rosa, que bueno, me parece maravillosa. La siento perfectamente unisex si el sombre y te gustan los perfumes con la nota de rosa. Podría irte también muy bien. Es un perfume muy limpio, que bueno, me parece limpio y me parece elegante. Este sí me parece... A ver, os decía que el Botley Seul era como delicadito. Este me parece más elegante, de más marcar presencia y marcar un poquito a que estoy yo. O sea, es un perfume de rosa que aún su potencia, su carácter y su aquel, que me gusta mucho y vamos, yo lo voy a usar mucho por la tarde-noche, también para algún evento de día. Porque cuando ya quieras, por ejemplo, para un bautizo, para una comunión, para una boda de día, también me parece maravilloso. Es muy guay. El otro, el de Botley Seul, no tanto, más que nada por lo sutil y la duración que tiene, que también puede estar muy bien para algún eventillo. Pero claro, yo me iría más a por este. Me gusta mucho, ¿vale? Este Fashion Lovely London me encanta. Tenéis un vídeo exclusivo hablándoos de toda la colección de estos, de Joe Malone, de La Fibra Amphitis, por si queréis verlo más despacito. Os hablo de todo, los pruebo todos con vosotros y os hablo de todo. Y ahora vamos a otros dos que me parecen súper de uso diario, para ponerlos un montón, que me gustan muchísimo. Y es que uno de ellos es Nude Bouquet de Zara. Este, yo al principio cuando lo compré, lo cogí con muchas ganas. Tiene ya un par de años. Luego lo abandoné, porque dije, si es que es bien de muy poquito, tal. Y ahora lo estoy usando un montón, porque me parece súper refrescante. Esta decoración es mía, ¿vale? Si os vais a la página web de Zara, buscáis Nude Bouquet, ¿vale? No, es un frasco normal. Esto, es con el tapón, esto que pone Zara y ya está, sin más. Es un perfume muy agradable, muy, muy agradable. Lo comparan con el Miss Dior Blooming Bouquet. Y es un perfume súper refrescante, que me apetece un montón para cuando salgo de la ducha, para antes de ir a dormir. Me gusta muchísimo. Para ir a pasear, salir a andar por la tarde noche, antes de cenar, que hace mucho calor ya, pues me refresca. Me refresca mucho, me hace sentir súper limpia y oler súper, súper bien. Es un perfume, este sí, inmensamente femenino. Y pues es un perfume de niña bonita, de niña niña bonita, fresca, limpia y está muy bien. Duración, pues tres, cuatro horitas en piel, en ropa, pues igual. No tiene una excelente duración. Pero es que es tan gustoso echártelo, tan gustoso aplicártelo, reaplicártelo, porque de verdad que refresca mucho y huele muy, muy, muy bien. Entonces, bueno, me parece una maravillosa opción y yo sin duda este lo repondré, porque lo estoy usando ahora más que nunca. Nudebook de Zara me parece una maravilla. Otro perfume que me gusta, sobre todo, que para ir a entrenar, que mira, me lo voy a poner porque ahora pues me voy a ir. Es que esto es refrescante, es Orchid de Zara. Lo que pasa es que este sí que no dura nada. Este me dura un par de horas y me lo tengo que reaplicar otra vez, pero es perfecto para eso. Orchid de Zara lo comparan con Boncel de Victoria Secret y yo os digo que si os gustan los perfumes tipo Bright Crystal de Versace, este perfume también os va a gustar. Es un perfume acuático, frutal acuático. Vale, del Nudebooker no os he dicho notas, pero este para mí lleva algo de bergamota mandarina, lleva peonía, lleva almizcle, es fresquito. No sé, mirad en la página de Zara porque le van cambiando las notas. Hay veces que ni siquiera concuerda las notas que te ponen con a lo que huele el perfume, pero a mí me huele un poquito a eso. Vale, y este es un perfume frutal acuático, floral acuático. Este perfume lleva flor de loto, lleva... esto os voy a mirar las notas para deciros qué es lo que dice Zara. Pero ya os digo, si os gustan perfumes tipo el Boncel de Victoria Secret Secret, si os gustan tipo Bright Crystal de Versace, este Orchid de Zara para usar y ponértelo sin... Mira, nos dice que tiene en la salida grosellas negras. No, pero ese es... A ver, es que cada año le cambian las notas y luego huelen igual. Les cambian las notas en la web. Mira, te dice que tiene bergamota, durazno, rosa, grosellas rojas y cedro. Vale, pues no. En el 2021 te dice que tiene bergamota, en la salida en el corazón tiene orquídea y en el fondo tiene vainilla. Bueno, yo os diría que esto lo que tiene es algo tipo flor de loto, algo súper acuático, súper refrescante, un poco verdosito, que bueno, pues que te refresca, que te refresca y que te energiza, te da energía y tal. A mí no me dura más de dos horas, de ninguna de las maneras, pero precisamente para eso, para coger, refrescarte, salir a hacer un recadito con muchísimo calor, ir a entrenar, ir a pasear, salir de casa con un twist de energía, que es para lo que a mí me gusta muchísimo, lo he dicho muchas veces, es el Bright Crystal de Versace, pues esto es una opción económica que está súper bien, porque bueno, pues vale alrededor de 10 euros los 100 mililitros, pero luego en rebajas y tal, siempre lo rebajan más, incluso se venden packs. Entonces bueno, pues es una opción que está bien, ¿vale? No sé, yo la repetiría, no, pues quizá y cuando la termine no, porque tengo muchos perfumes, pero si no tienes muchos, si buscas una opción low cost, refrescante, vibrante, que huela muy bien y que aparte recién puesta te la lagan, luego ya ha pasado el tiempo, ¿no? Porque ya os digo, en mí dura, yo me la absorbo totalmente, no dura más de una hora y media, dos, pero bueno, que huele muy bien, ¿vale? El Orchid de Zara. Y luego otro que a mí me encanta usar por las tardes, noches, es el Cardamom and Blood Orange, está descatalogado, pero os voy a decir por qué os lo saco y es que ahora, ay qué maravilla, este año han sacado de esta colección de las Vibrant Cities el perfume de Shanghai. Bueno, pues si ya no podéis obtener este Zara Cardamom and Blood Orange o no lo tenéis y os apetece algo, pues similar podéis coger ese el Shanghai, el Shanghai de la Vibrant Cities también tiene Cardamomo, en aquel caso, en aquel, en ese caso hay mandarina, aquí tenemos naranja sanguina, este es más especiado, yo lo siento más especiado, más especial, la verdad, a mí me gusta más, por eso yo el otro no lo cogí, pero el Shanghai es como una mandarina con un toquecito más ligero de cardamomo y con una base dulcecita, entonces huele muy bien, es muy refrescante, muy para uso diario, aquel lo veo más mañanero, este me gusta más para por la tarde, por ese carácter especiado que tiene, entonces bueno, pues si tenéis este perfume, sacadlo, si no tenéis este perfume, olvidarlo, por vale, porque está despatalogado, esto lo han comparado mucho con Jungle Elephant de Kenzo y es verdad que tiene una vibra similar, siendo este más fresco, porque no tiene la base avinillada que finalmente tiene el Kenzo, el de Kenzo, el Jungle Elephant, entonces este pues se puede, yo lo puedo usar muy bien ahora en primavera, en otoño, en esa época que nos han robado la primavera, en las tardes de otoño, las tardes, noches de verano, porque es fresco por esa naranja, pero como es tan tan especiado, es como que me despierta los sentidos, me gusta muchísimo, ya os digo, si este no está y os apetece una naranja dulcecita y ligeramente, aquel es ligeramente especiada, el Shanghai, el Shanghai de la Vibrancitis está muy bien, a mí, os lo hablo de él en el vídeo, para ser un perfume tan cítrico y tan fresquito, porque aquel sí es muy fresquito, dura bastante bien, es decir, tienen muy buen rendimiento, estos de la Vibrancitis tienen bastante, es verdad que son más caros que los otros, os he mostrado, se notan más naturales, mayor calidad a nivel de ingredientes utilizados y luego también creo que utilizan mejores fijadores, porque funcionan todos bastante, bastante bien. Así que bueno, pues estos serían mis 5 perfumes favoritos de Zara para utilizar ahora en verano, en clima cálido, contadme cuáles son los vuestros, contadme si me recomendáis probar alguno, tengo muchísimos perfumes de Zara pendientes de probar, los sé, han sacado un montón, han sacado una colección ahora de cara a primavera-verano, que no he probado, pero tampoco he oído grandes, bueno, muy buenas reseñas de ellas, pero bueno, pues les tengo curiosidad, porque aún, pues siendo normalitos, son económicos y bueno, si te encuentras algo que te guste tanto como me gusta a mí este o tal, pues puede merecer la pena. Y luego han sacado el chapter 4, que tampoco he podido probar, la última vez que estuve en Zara no había probadores de nada, de la colección esta que os digo veraniega, y los del capítulo 4 todavía no estaban en tienda, allí no sabían ni que existían, así que no pude probarlos, a ciegas por supuesto no los voy a pedir, porque aparte como, hablan de que son inspirados en otros perfumes de los que yo ya tengo, no quiero hacerme con más cosas iguales, así que espero poderlos probar, y nada, ya os sigo contando si voy probando cositas nuevas, por el momento mis favoritos y los que yo voy a estar usando y que veo súper adecuados y súper gustosos y súper chulis para utilizar ahora en clima cálido, son estos 5 perfumes que os he enseñado, ya os digo, contadme si me recomendáis alguno, si os gusta alguno especialmente, lo que queráis que sabéis que yo el leo, y vuelvo a invitaros a que os suscribáis al canal, si todavía no lo habéis hecho, a que le deis a like, a que toquéis a la campanilla, y a que me dejéis algún comentario abajo, contándome lo que os digo, alguna recomendación de algún perfumito de Zara, o simplemente ponedme un corazoncito, que con eso me ayudáis a posicionarme en Youtube, y bueno, pues a mostrar mi canal a más gente. No tengo mucho más que contaros, que podáis una muy feliz tarde, y nos seguimos viendo. Bye, bye.